Hola, soy Gustavo Sánchez Martínez, tengo 21 años y soy atleta paralímpico. En este mundo hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se levantan y ven cómo se mueve el mundo y deciden si se suben o no, y las que se levantan a mover el mundo. La Olimpiada de Londres me hizo madurar y esto fue lo que me dejó. No hay límites, no hay barreras, no hay imposibles. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx